Y bueno, ya voy a sacar el tlacuache para llevarlo a reubicar a una zona más natural y lejos de esta urbanización, donde fácilmente alguien lo va a matar por comerse sus gallinas. Lo tengo que sacar con mucho cuidado porque aunque es un guante de carnaza, su mordedura es fuerte, y sí me va a lastimar aunque pegue la mordida en el guante de carnaza, aunque por seguridad los debo llevar. La forma de tomarlo es así como ven, de la cola, aunque es prensil, lo vas a lastimar. Lo metemos a un cubo para evitar que se estrese y lo sellamos para que se vaya más cómodamente. Ahorita nos vemos donde lo voy a liberar. Bueno, aquí ya traje a liberar el tlacuache, hablo fuerte porque hay mucho norte y vamos a proceder rápido a liberarlo. Vamos a destapar. Vamos a soltarlo. Vean, vean nomás, que él poco a poco salga. Ahí, ahí está. Vean, se va, se va, se va, se va. Ahí va, ahí va. Allá va. Y se fue.